¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con JC y el día de hoy le toca el turno a la segunda figura de X-Men, pero la saga en la línea de Age of Apocalypse y estamos hablando que le toca el turno a X-Men, que ahí está, ya vimos las partes ahí de performar a Colossus, pero me encanta el molde de esta figura. O sea, desde que ahí cuando lo anunciaron, dije yo, mmm, sí, este sí valdrá la pena. Así que bueno, ahí tenemos el arte, la ilustración, súper nice. Por supuesto, ahí está Apocalypse, un rostro de pocos amigos. Qué bien se ve X-Men. Bueno, ahí están los demás, todos los que están en el Wave para poder armar a Colossus, pero a mí me interesa este que lo vimos. Sí, Iceman y Sabertooth. Tal vez Shadowcat, tal vez. Pero bueno, ya veremos a Sabertooth cualquier día de estos. Así que nada, saquemos a nuestro buen amigo de su prisión de plástico y cartón. Y bueno, aquí tenemos ya Iceman fuera de su prisión. Vamos a ver rápidamente con qué otras cosas viene. Número uno, vamos a hacerlo al ladito, verdad? La mano derecha de Colossus. Como ustedes pueden ver, bastante definido, sus tradicionales e icónicas líneas. Ahí se ve un poco el marmoleado de este plástico gris, pero está bien. El plástico rojo, verdad? Para su manita, su antebrazo. Bueno, que protege su antebrazo. Las correas, verdad? Las manos. Interesante estos detalles. Muy buenos en cada uno de los dedos. A partir como de los nudillos hacia abajo en cada punto de articulación. Muy, muy interesante. Y bueno, ahí está. Siguiente punto. Bueno, siguiente accesorio. Un puño cerrado también de Colossus. Así que bueno, ambos van a servir para la gran fogata de fin de año de Skylinks, donde vamos a ver derretir muchísimo plástico. Luego tenemos dos manos. Verdad? Miren, o sea, parecen garras estas. Ya efectivamente para Iceman. Están muy bien logradas en este plástico traslúcido azul. Bueno, sí, traslúcido con esa tinta azul. Se ven muy bien. Puras garras. Me encanta que esa parte como si fuesen cuchillos. Lo mismo acá. Súper bien. Así que nada, los dos están así. Una más abierta que la otra, pero ahí están. Y ahora sí, el muchacho en cuestión. Miren a este Iceman. Figura plástico traslúcido con ese tinte azul. Pero miren qué bien lograda es esta figura. O sea, el detalle. Literalmente estamos hablando del molde. La parte de la integración de la nariz. Nada de boca directo hasta el mentón. La oreja se ve para un lado. Los ojos con esa pintura blanca nada más. Se ve muy bien. Todavía los pómulos. Ahí se ven. Ustedes lo pueden apreciar hacia los lados. Verdad que tiene eso. Se ve muy bien. Y aparte de su. La parte del cabello. Miren qué bien realizada está. Ustedes lo pueden notar ahí. La pintura blanca para darle ese look. O sea, genuinamente. O sea, puntas de hielo. Igual que la parte de la espalda. Miren eso. Se ve muy interesante. Ahora, en la cabeza, la aplicación de la pintura podemos notar. Todavía están como los puntos. Ahí lo pueden notar. Entonces, todo eso como nivel punteado que se ve acá es por lo mismo. Entonces, la pintura más sólida. Y aquí lo menos. Pero funciona. En lugar de verse como mal acabado. No sé. Le da un look. Le da un toque especial. En la espalda, ustedes lo mismo. Podemos ver esto. La aplicación de pintura blanca sobre el plástico. Y qué bien se ven cada una de estas púas. Miren eso. Muy bien logrado. Ahora, este look de la parte de la cabeza. La espalda continúa en la parte acá exterior de los hombros. Y lo mismo. Está en la aplicación de la pintura. Pero aquí ya no está tan pronunciado. Esa es la diferencia. Todavía se pueden notar acá esos puntos en la aplicación de la pintura. De los que hablábamos. ¿Verdad? Ahí va. La parte del pecho lo mismo. Tiene esa parte, esa pintura. Se ve muy bien. Toda la parte del pecho. Podemos notar esos quiebres que tiene. Que funcionan muy, pero muy bien. Entonces, acá. Como cada pectoral separado. Igual la misma parte acá. El six pack, eight pack. Ya ni sé cuántos. Toda la parte de los lados. La definición. Muy bien logrado. Los puños. Se ven los dos puntos de articulación. Con este plástico celeste. Eso es lo único. ¿Verdad? Acá. Ahora igual la aplicación de pintura en esto. El antebrazo. Pintura blanca que se ve muy bien. Miren ese efecto. Muy bien logrado. Qué bien, Asbro. Ahora las manitas. ¿Verdad? Se ven el tamaño más natural. Versus esto. La verdad que es... Ya listo para el ataque. Ya se los vamos a poner. En la otra mano es un puño cerrado. Igual tiene acá un poquito de púas. Así que nada. Continuamos las piernas. Se le notan bastante geométricos los cortes. ¿Verdad? En los muslos. Continuamos en la parte de las piernas. Tiene aplicaciones de pintura blanca en el exterior. Y de nuevo continúa ese molde de las puas sacadas. De hielo. Qué bien se ve. Miren eso. Muy bien logrado. Y los pies que como sea se notan incluso las uñas y el resto. Como que si fuese la parte de los tendones y todo eso ahí. Está súper bien logrado esto. Los pies me encanta ese detalle. Ahí se puede apreciar mejor. Como que si inclusive la uña se notara en cada uno de ellos. Guauas bro. Un 10 honestamente con esto. O sea estoy impresionado. Vamos entonces a ver la articulación. Y luego vamos a poner estas manitas. Así que bueno. Hacia arriba él puede ver. Todo eso. Bueno miremos aquí atrás para ver mejor. Es como en ese momento topa. Pero. Está ahí. Entonces quiere decirlo a verlo. Miren eso. Súper bien. Aquí no hay sopilote que no vea. Todo por allá. Súper bien. El avión. El avión. Así que bueno. Vamos a ver hacia abajo. Todo esto. Muy bien. Miren eso. Súper bien. Me encanta como la luz se refleja. Ahora. O sea si puede hacer el exorcista. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a ver. No mucho. Bueno. Algo de confusión. Sí. No. What. What. Yeah. Algo. Algo. Ahora las manitas. Vamos a ver hasta donde las puedo subir. Y. Ustedes pueden notar ahí la parte de la articulación. Llega hasta allí. Ya está bien. Ahora puede rotar sin ningún problema. Tiene rotación en el bíceps. Ahí lo podemos ver. Vamos a ver los dos puntos de articulación acá. Le permiten. Vamos a ver primero. Esa. Luego esta. Le permiten. Ese movimiento. Muy superior. Verdad. A los 90 grados. Así que. Funciona. Funciona. La manito. Se rota. Y movimiento. Manivela. Hacia adentro. Y hacia afuera. El puño. Lo mismo. Hacia adentro. Y hacia afuera. Ahora vamos a ver el. Up crunch. Que tiene aquí. Primero hacia atrás. Wow. Miren eso. Y si a eso le damos todavía eso. Wow. Muy bien. A ver. Normal. Hacia abajo. Y hacia abajo. Así que ahí está. Se le cayó la cajetilla. ¿Dónde? ¿Dónde? No le encuentro. No le encuentro. Así que ahí va. Rotación en la cintura. Que ustedes lo pueden ver ahí. Muy, muy bien. La piernita la puede levantar. Hasta allí. La parte de atrás. Ahí topa en el molde del glúteo. Tiene rotación en el muslo. Dos puntos de articulación acá. Veamos hasta donde llega. Ahí. Está bien. Está bien. Ahora. Nada más. Puedes subir. Su piecito hasta allí. Bajarlo hasta acá. Y. Pivote. Muy buen pivote en el tobillo. Miren la parte de la planta de los pies. Me encanta estos cortes. Acá. Se ve fenomenal. De verdad. Este molde de los pies. O sea. Es un 10. Miren eso. Cómo se ve toda esta parte. Un 10. Total y rotundo con eso. Así que bueno. Ahí está. Y vamos a ver. Si es discípulo o no. De Jean Claude. Ups. No del todo. Pero. Algo. Algo. ¿Qué estás diciendo? Se me ha dejado. Joder. Claro que puedo. Tranquilo. Vamos a ver. Todavía sepan. Ok. Vamos a cambiarle. Las. Las manitos. Vamos a ver qué tal le va. Y ahora sí. Vamos a sustituir. Ahí está. Quitamos el primero. Vamos a poner. Este. Ok. Wow. Para que noten la diferencia. Así como manos. Muchísimas más enormes. Más grandes. Quitamos ahora el puño. Ok. Nice. Me alegra. Está bien sencillo. Y ahí va. Este es ya Iceman. Su rol de. El abominable hombre de las nieves. ¿Quiere decir algo? Qué frío. Qué frío. Tranquilo. Ok. Entonces ahí está. Ahí se ve. Bastante bien. De hecho voy a poder agarrar esta mano. Es como. Ups. Tuvimos un pequeño problema. Aquí les traigo. Un recuerdo. Un memento de la pelea. Solo el puño quedó de. Cuervo. Colosos. Así que bueno. Ahí está. Muy buena figura. ¿Para qué? Les digo que no. Sí, sí. Así que. Creo que un. Sí, me encanta. Esta parte del plástico. Como se ve. El feel de la figura. Está súper bien. Increíble lo que hace. Pero puede ser cuando le ponen un poquitín de empeño. Ahora rápidamente vamos a traer aquí a. Iceman. También hay una versión retro de Marvel Legends. Y ahí está. Parecen padre e hijo. Se ven muy bien los dos. Es más. Permítanme. Vamos a pararlo bien. Ahí está papi. Papá Iceman. Y aquí está Iceman Jr. Así que vamos a verlos a la par para que se distingue mejor. Ahí están. Iceman Jr. Y Iceman. Qué bien se ve. Me encanta. Gracias Iceman. Tenemos que compararlo con esa versión de sí mismo. Aquí lo tenemos con Colossus. De Marvel Select. Miren eso. Enorme. Enorme. Muchas gracias Colossus. Muy amable. Ups. Botando todo. Gracias Colossus. Ahora vamos a verlo junto a Juggernaut. Miren eso. Una diferencia pero enorme. Ahí está. Enorme. Gracias Juggernaut. Ahora ya junto a sus compañeros de equipo. Aunque en otra saga. Tenemos junto a Rogue. Se ve muy bien. Gracias Rogue. Junto a Wolverine. Logan. Logan. Este Logan que suelen posturas de venita que te agarro. Pero se ve muy bien. Gracias Wolverine. Ahora lo vamos a tener a par de su jefecito inmediato. Pero no el principal. Pero para efectos prácticos. Este es el que. El que manda en la misión. Ahí está. Ahí está. Que andaba de rebelde. No se quería parar. Pero ahí lo tenemos junto a Cyclops. Se ve muy bien. Gracias Cyclops. Y ahora sí. Lo vamos a parar. O a poner a la par. De. El mejor vendedor. De enciclopedias de todos los tiempos. Ahí lo tenemos. Se llama Carlos Javier X. Así que ahí tenemos a Carlitos. ¿Verdad? Él no tiene su equipo por supuesto. Porque esto es previo a ser el profesor X. Así que ahí lo tenemos. Gracias. Y por supuesto que tenemos que cerrar con. El primero. Que ya vimos. De esta saga. Vamos a presenciar. Como baja. Este tipo. Yo controlo todo. El metal. Pero yo no tengo metal desgraciado. Yo soy puro. Hielo. Ja, 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 ja. Pa. Le quebró la nuca. Siempre gano. Es un infeliz. Y como conclusión. Pues aquí tenemos a Iceman. En esta versión. ¿Verdad? De Age of Apocalypse. Y se ve muy bien. Pero ¿cuál es la ventaja con esto? Tengo que decirlo. Que no solamente se ve bien. Sino que a la hora de estarlo posando. Es un plástico de buena calidad. Yo sé el temor. ¿Verdad? Con los plásticos transparentes y esto. Creo que aquí no hay donde perderse. Esta figura está buenísima. Está súper bien hecha. Así que totalmente recomendado. Y nada. Espero que todos estén bien. X-Men falta. No lo he comparado contra la otra versión que tengo. Porque ni siquiera he hecho el unboxing de la otra versión de Iceman. La de X-Men retro. Así que pronto se viene también esa reseña. Cuídense un montón. ¡Suscríbete al canal!